Muchas gracias. Este lunes inició el proceso de vacunación para mayores de 18 años en todo el país. En ese sentido, la Dirección de Salud Pública en esta ciudad habilitó los jardines del Gran Teatro del Cibao para que las personas acudan a aplicarse la dosis correspondiente. Por disposición del Presidente de la República, Luis Abinader, de la Coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña, y del Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, la Dirección Provincial de Salud Pública de esta provincia, inició este lunes la tercera fase de vacunación en los jardines del Gran Teatro del Cibao para personas desde 18 años en adelante. La tercera fase, que fue anunciada, y ustedes mismos observaron que llegó un avión con más de dos millones de nuevas dosis de vacunas. Pero si me disculpan, debo también decir que el Ministro de Salud Pública también nos ha dado las instrucciones pertinentes, el doctor Daniel Rivera, para que diéramos apertura a esto hoy lunes, hoy lunes y así lo estamos haciendo en toda la geografía de la provincia de Santiago. Virgilio Gutiérrez, director de Salud Pública, expresó que hay 70 puntos de vacunación diseminados en toda la provincia y que además de la vacunación se están realizando pruebas PCR y antigénicas para poder tener el control a través de las pruebas y de la vacunación. Tiene estipulado que van a venir unas mil o dos mil personas, por lo menos, por día, por este polígono central, donde más movimientos de empresas hay, y más trabajadores, en fin, y más céntricos, y donde hay más movimientos de gente también. Porque hasta la gente de transporte urbano, público, cruza por todos estos alrededores, y habrá gente que se detendrán aquí a vacunarse. Pero también pueden hacerlo cerca de su casa, porque van a haber puntos en todos los barrios y hospitales, CPN, como nosotros llamamos a la unidad de primaria, que son sus centros de salud. Gutiérrez hace un llamado a toda la población a que acudan masivamente a aplicarse la dosis correspondiente, debido a que esa es la única forma de hacer frente a la pandemia que azota a la humanidad. Más rápido posible esta pandemia, para que pueda también la gente integrarse a sus labores cotidianas, normales, tanto de descanso, como de diversión, de trabajo y reuniones familiares, que prácticamente están todas muy disminuidas. Entonces le hacemos un llamado a toda la población de Santiago, fundamentalmente, a que acuda masivamente, tenemos vacunas suficientes para todos los santiaguenses. Señaló que los puntos estarán abiertos hasta que existan personas que necesiten vacunarse. Las personas pueden acudir a aplicarse la dosis correspondiente en horario de 9 a 4 de la tarde. Es toda la información que tengo. Retorno contigo al set de noticias.